Dejo atrás el Cerro Montevideo para volver al mar y sumergirme en las profundidades del Océano Pacífico. Un viaje donde el agua me pondrá a prueba y me invitará a vivir una experiencia de otra dimensión. Hoy en día hay tantas historias, tanta información dando vuelta, pero a veces necesito que sea solo el mar y yo. Por eso quiero entrar a estas aguas profundas, sumergirme en una de las aguas más cristalinas de nuestro país, a pulmón. A veces uno necesita una terapia, pero no es necesario ir al doctor, sino que aquí puedo encontrar con un psicólogo apneísta la solución a todos mis problemas. Les voy a presentar a Daniel Arias y con él voy a llegar ahí abajo, a lo más profundo del mar, a pulmón. ¡Don Daniel! Sí, sí. ¿Cómo estás? Me llamo Daniel Arias y soy instructor de apnea, instructor de Hatha Yoga también y psicólogo. Siete años que no nos veíamos, yo ya había tenido la oportunidad de estar con Daniel bajo el agua y quise repetir esta experiencia en una de las aguas más claras de nuestro país. Más calmas, más claras, más templadas, con vida, que es también algo que ya sorprende harto. Entonces, sí, agua mágica aquí en Caldera. Vamos, vamos. Vamos. Vamos nomás. Al agua, al agua. Capitán, usted nos va a llevar entonces a lo más profundo del mar. Así es. Vamos a entregarnos entonces con Capitán Pechuga. Y aquí con la experiencia del hombre estamos cuidados, estamos protegidos. Perfectamente. Ya, vámonos más. Vamos, vamos. ¡Chao! Me desempeñé profesionalmente como psicólogo, te diría que al menos unos 17, 18 años. Pero de a poco la apnea en la casa submarina, después del entrenamiento me empezó a agarrar demasiado fuerte y me involucré en cursos de instructor y empecé a enseñar y monté una escuela y cada vez esto fue como creciendo. Oye, Daniel, ¿y por qué escogiste este lugar aquí en el norte de Chile? Buscando agua en todo Chile, ojalá, también en muchos lados del planeta para hacer profundidad. Y caldera tiene la, vaya inglesa, específicamente tiene la condición de profundidad, de agua protegida, de poca corriente. ¿Cuánto tiempo lleváis tú en esto de bucear a pulmón, de no necesitar de oxígeno, de ir con el tuyo nada más? Yo partí hace como 25 cazando. Y hace unos 15 me derivé desde la casa submarina a la apnea deportiva. Hace 10 ya me empecé a dedicar como instructor a full. Para mí la apnea es mi oficio, es mi trabajo, es mi ámbito, es la forma en la que yo me desenvuelvo en el mundo, es la forma en la que yo conozco el mundo. La forma de estar, de ser, de existir, no tengo otra. Daniel, ¿por qué haces esto? Mira la superficie, tú no ves nada debajo, entonces te dan ganas de explorar, de descubrir, te enamoras del ecosistema, de las plantas, de las algas, de los animalitos, de los mamíferos en el agua que son alucinantes. Y ya después de eso empiezas a pasar tus sensaciones en el agua. Y hay sensaciones de soledad, de silencio. Y mientras más profundo vas, aquí adentro, también más profundo vas allá abajo. Oye, la verdad es que es alucinante. Yo solo escucho, no voy a mentir, estoy un poquito nerviosa. Pero me gusta poder ir tras estas voces del agua que se conectan con nuestras aguas del Pacífico. Y eso es lo que queremos buscar. Cuando un deportista, cuando un psicólogo logra conectarse a tal manera, a tal punto con el agua, que logra realmente hacer una terapia. Queremos mostrarles lo que nosotros más amamos, estas aguas de nuestro país, para que después podamos cuidarlas, podamos conectarnos y podamos mostrarles a ustedes lo lindo que es estar allá abajo. Cuesta, pero estoy segura que nos va a ir bien. Dame ahí ese puño. Vamos a seguir aquí, bordeando toda la costa de Caldera hasta llegar a nuestro punto, abajito del morro. A mí me llama mucho la atención porque yo soy santiaguino. No nací en el borde costero, no nací en el mar. Y yo te diría que de un momento a otro el agua se convirtió como en un espacio de tranquilidad. Y eso se fue devolviendo muchísimo más importante después cuando ya me hice instructor y me empecé a meter más. El agua en algún momento es como un templo también. Oye, ¿y cómo es Chile en general para el buceo amnea? Así la firme, porque tenemos agua fría, agua gélida. En general el estímulo, la motivación principal para meterse al agua en amnea ha sido la casa submarina. Pero meterse al agua, hacer profundidad, hacer amnea, a retener, es duro y cuesta que la gente enganche. ¿Cuántos grados hablan la temperatura aquí bajo el agua? Aquí, mira, debiéramos estar ya superando los 13, 14 grados, pero todavía el agua está en transición. En Chile el buceo es bien difícil por la temperatura. Primero porque te obliga a estar con trajes muy gruesos y con mucho lastre. Fácil tienes que cargar el 10% o más de tu peso en kilos extra. Es difícil también porque el agua es compleja. El mar en Chile tiene mucha corriente, tiene mucho oleaje y cada vez más. Mamacita, Dios me libre. Ya, vamos entonces a ver cuál va a ser el equipo. Como siempre traje una maleta con mis maquillajes. ¿Qué pasa, capitán? Listo, ¿un cafecito? Ya, pues, ya no hay vuelta atrás. Aquí uno está en la mitad del camino. Aquí ya no hay arruga. Aquí ya no hay ninguna arruga, ya no puedo fallar. Listo el coffee. Salud. Viva Chile. ¿Se puede tomar café o no? El café es excitante. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la activación. Capitán, para entrar allá abajo no puedo acelerarme la cuchara, pues no puedo tomar café. No, si todo está en la mente, es psicológico. Un sorbito te va a dar calorías. Ya, no le voy a poder decir que no. Salud. Un traguito nomás. Bueno, una vez que ya tenemos chequeado tu traje, vamos por el rostro. Máscara. Ya. Te tiene que quedar perfecta, que no filtre agua, que te sea fácil pinzar tu nariz y que sean de bajo volumen. Eso es lo más importante en una máscara de apnea. El lanyard. ¿La correa? ¿Pero voy a ir a amarrar qué? Vas a amarrar a nuestro cabo de descenso. A la cuerda. Si me quedo abajo así, tú me levantas ahí. Si me quedo abajo, te puedo sacar del agua, aunque sea muy profundo. Podés estar en 40 metros colgada con esto y yo te puedo sacar a la superficie. O sea, es un deporte que si uno está consciente y va siguiendo ciertos parámetros, es un deporte seguro. Yo te diría que es muy seguro. Yo no arriesgaría jamás nada. Tengo dos hijos, tengo familia. Ya estoy en buenas manos entonces. Equipo completo, el traje de agua. Como se dice en el buceo. ¿Dónde está la espuma blanca para afuera tendría que ser? Ahí está la olla. ¡No, no la chunté! ¡Ahí! ¡Se me va! ¡Ahí está! ¡La tengo! ¡Casi! Oye, esto es como jugar la pesca milagrosa. Que se la ría no va. Tarea hecha. Llegamos a nuestro lugar de buceo a pulmón. Y ahora viene el silencio. ¿Cómo así? Así. Escucha. Te da. Si te da. Sway. Gracias. 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 La pechuga. ¿La pechuga tú? ¿Estás apurado, pechuga? No, apurado, no. Comerando nomás. Esa es la que tení. Un, dos, tres. ¡Chao! Dos, tres. ¡Chao! Entonces, lo primero es, boca abajo, lograr identificar la respiración diafragmática. Relaja los brazos, relaja la espalda, el cuello. Empieza a conectar con la respiración. Y de a poco en tu consciencia solo hay agua. La idea de un buceo a pulmón es que el que manda es la sensación que te da tu cuerpo en la bajada y no lo que tú te propones como meta o como una imposición de que voy a ir a tal profundidad, a tal número. Olvídalo. El buceo a pulmón es un buceo de sensaciones donde tienes que ir leyendo tu cuerpo permanentemente. Espera que yo llegue abajo. Y tú bajas. Con la tita, fuimos ahora a hacer una práctica de un buceo que tiene puedo comenzar en cerca. Una boya con un cabo donde hay un lastre abajo y nosotros nos movemos a través de la línea. Es muy seguro porque nos desplazamos a través de una cuerda y esa cuerda te permite bajar y subir con los brazos de manera muy eficiente, sin consumir tanto oxígeno en el desplazamiento. Y además te permite controlar la velocidad. Tres, dos, uno. Uno se conecta un montón con la respiración. Esas primeras oxigenaciones hacen que uno ponga toda la atención en el sonido que hay ahí abajo. Y uno se olvida de todo lo que hay ahí afuera, de lo que está pasando en el bote y entra en un mundo totalmente nuevo, un mundo desconocido, que independiente de que uno ya haya buceado antes, siempre cada rincón es totalmente nuevo. El primer mensaje es que no hay que estar pensando en el futuro, en los propósitos, sino que es conectarse con el presente, con la cuerda, con el ahora. En la primera parte hemos estado trabajando la técnica hasta los 10 metros. Y ahora vamos a avanzar a 15 metros. Mi buceo más profundo son 100 metros a pulmón, con monoleta en una competencia. ¿Qué pasa, Pechuga? ¿Cómo voy? La ganador, la ganador, la tita. Me gustaría que todos los chilenos pudieran estar en el agua y experimentarla por arriba, por abajo, contemplarla, amarla, respetarla, sentirse amados por el mar, saber que el mar está ahí para todos. Va sintiendo cada partícula que se refleja con la luz, con los rayos de sol que entran. La cabeza se quiere arrancar, se quiere escapar. Sí. 20 metros. Lo que vamos a hacer ahora es lo máximo que me he propuesto en la vida. 20 metros en agua salada. Es duro, es difícil, es mucha cabeza, abajo se acaba el aire, pero vamos a intentarlo, es una complicación. Estoy nerviosa, no sé si la hago. Tranqui, no tienes que hacerlo. Ya. Es más un viaje interno que un viaje de distancia. Uno se conecta con lo que importa. La cuerda es todo para ti. Me conecté con la cuerda, la sentía. También da un poquito miedo seguir avanzando. Uno no sabe hasta qué momento detenerse, pero uno escucha el cuerpo y eso es como finalmente lo que uno más siente. Lo logró. Llegamos hacia el fondo casi. Estamos cerca. Cerquita, ¿o no? Cerca. Se veía súper cerca. Sí. 20 metros. Este es mi récord. ¿Querías abrirlo un poquito más o estamos bien hasta ahí? ¿Bajarlo? Sí. Ya. La última, después de mi propio récord, vamos a ir a ver si es que llego a un barco hundido. Este era un premio que espero que pueda conocer. Llegar allá abajo es totalmente alucinante. Uno se siente como con un antes y un después en la vida. Uno se conecta con lo que importa, con lo que vinimos al mundo a vivir este tipo de experiencias simples que me gustaría tenerlas más seguidas. Fue una práctica excelente, súper buena, muy tranquila, muy segura. Ella bajó tranquilísima a 20 metros, boca abajo, ecualizando muy bien, con retorno a la superficie muy tranquila. Por supuesto, tiene mucho que mejorar y muchas cosas que ir adquiriendo. Es una práctica muy básica, pero bajar a 20 metros es tremendo. Me siento liviana, me siento libre, conectada con el agua. Por eso hacemos este programa, para mostrarles la conexión que el humano y las personas pueden llegar a alcanzar con el agua. Al final, el océano nos entrega todo el oxígeno que necesitamos, regula el clima, es un catalizador. El océano es todo y ojalá que todos nos demos cuenta de la importancia que tiene para nosotros los seres humanos. ¿Cómo estuvo, pechugas? ¡Bien, po! ¡Cuidado para allá! ¡Eso! ¡Eso! Usted que ya sabe de mi cámara. ¿Tení frío? ¿No? ¿Y tú? Yo sí. No, si tú tení... ¿Cómo mantuve? ¡Perfecto! Soy profundamente pleno en el agua, soy profundamente feliz en el agua. En el agua no falta nada. Gracias a ustedes, son dos hombres de mar que admiro muchísimo cada uno en su área. Yo aquí, una aprendiz que hoy día estuve en las mejores manos conectándome con las aguas, con un local y con un profesor que la verdad es que me hizo conectarme con el agua como nunca antes lo había hecho. Así que, gracias chiquillos. Bravo, bravo, corte un aplauso muchísimo. Creo que haberme conectado con el agua es una súper terapia que ojalá todos alguna vez en la vida pudiéramos experimentarla. Es bonito encontrarle el sentido a ciertas cosas. A veces usamos como hobby o nos enamoramos de algo en particular y creo que eso es muy bonito. El haber encontrado el agua como una conexión particular que tengo y que cada vez aflora o destapa y me pone contenta. Me pone feliz seguir descubriendo esta conexión que tengo con el mar, con el agua en general. Con pequeñas acciones podemos ayudar a cuidar y ser más eficientes en el uso diario del agua. En especial en lugares como los que vimos hoy, donde el agua es fundamental para la vida diaria de las personas, flora y nuestra querida fauna.